La Boda La Boda la celebraba que se me ha salvado el Coyote Estaban los guapolotes, cantando bien ese adote Estaban emborrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole ese pintote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la Boda la celebraba Allá por la rumorosa, la Boda la celebraba Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Y riendole su calfán, rodado pero comprado Comprado por su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la Boda la celebraba Allá por la rumorosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiocito, había unos corre caminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa, la Boda la celebraba Allá por la rumorosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiocito, había unos corre caminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa Adiós Vamos a ir a instalar Y arriba de la ruta, amigos Van a comparen ¡Abrón! ¡Abrón! Vamos a ir a instalar Vamos a ir a instalar Y arriba de la ruta, amigos Van a comparen ¡Abrón! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiocito, había uno corre camino Arriba era una piedrota, estaba en una huilota Estaba en una huilota, estaba en una huilota Estaba en una gran santa